Hace mucho tiempo viví lejos del centro Con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos Jugaba la pelota, teníamos un perro No me preocupaba nada, preocupaba nada perro Mi mamá creía en Dios Y nos llevaba a lavarlo Cada domingo, cada semana Peinadito en la mañana Era una iglesia chica de ambiente campesino El cura no tenía fama de viejo cochino Más lo que llamaba mi atención era otra cosa Una niña hermosa con vestido celeste Sus ojos eran más celestes que su vestido tan celestes Que hasta eran casi blancos y nos me costó comprenderlo Ella no podía verme sentada con sus padres en la fila del frente La pared en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, ves Ella rezaba con más fe que ninguna Palma contra palma, cada mano huesuda Me preguntaba cómo sería el perfume de su cabello Mientras el sacerdote predicaba el evangelio Yo esperaba los domingos Hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la vibra entera, yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Puso mi amor por ella mucho más profundo Yo, desesperado, no sabía qué haría Cómo le contaría que con ella yo soñaba Cuando dormía en la librería del colegio Había un libro viejo sobre enfermedades de la vista La tapa metálica de un tarro de conservas Un clavo y una piedra y me acerco discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento Un corazón en braille de tu admirador secreto Amar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, ves Aunque no me vea, nada no me vea Amar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no Peso Talanina talan, talanina talan, talanina talan, talanina talan, talpe super Aló No me amaré en silencio, sí, aunque no me vean, no, aunque no me vean, no, es tú No me amaré en silencio Flor de chaquetón, quiero estar ahí, quiero estar ahí, ya estoy ahí Las estrellas hoy, que allá abajo van, son una canción rápida hace tiempo y que nadie escuchó, ni iba a escuchar En una espiral, como un girasol, como caracol, en una autopista futurista Pasajero, pasajero viaja pero nunca llega, miles de caminos invisibles van a las estrellas Pasajero, pasajero viaja pero nunca es tarde, búscate un planeta pues, aquí la fiesta está que arde Te verás partir, te verás llorar, pídele un regalo, puede ser alguna roca espacial Tu me dejas ir, yo te dejo a ti, démonos la mano y desaparezcamos en la explosión Más allá Más allá Y desde caminos invisibles van a las estrellas Y desde caminos invisibles van a las estrellas Pasajero, pasajero viaja pero nunca es tarde, búscate un planeta pues, aquí la fiesta está que arde ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estilo independiente, sin persecución Menos accidentes este mes Despertamos con aullidos al vecino Y de día se quejaba que lloraba Será porque somos dos animales Que no podemos escapar Y el tiempo nos echó las garras Será porque somos dos vegetales Tales, tales Que nadie va a desconectar Y se pudrieron en el hospital Sol mayor Brillas para siempre Y a la vez Vas causando estragos Sin pedir atención Ni que te reconozcan Sálvanos de vernos las caras Otra vez Se inundamos con insultos La escalera y en el campo Nos quitábamos la ropa Será porque somos dos animales Tales, 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 tales Que no podemos escapar Y el tiempo nos echó las garras Será porque somos dos animales Será porque somos dos vegetales Tales, 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 tales Que nadie va a desconectar Y se pudrieron en el hospital Rescimos de luto En los carnavales Los cuerpos congelados bajo el sol Será porque somos dos animales Ups y los jugadores Más malos Más malos Más malos Muera en estación Tras estación Uhhh 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 MLK Vinieron a visitar Solo por curiosidad La caverna subterránea De la monga Pero en el lugar Había poco más ¡Qué tristeza! Explosivos por aquí Curanderos por allá Fantasía y decadencia Por el set Son el zampor del mes Se besan como dos Niñas tan a moda Que te van por tu espalda Sin pedir Ya sé Que todo se podría acabar Ya sé Y que Así no odio más Así no amo más Así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé Que todo se podría acabar Ya sé Así Así Ay, 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 ay No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí Puedo ir a navegar En pelota por el mal Con la cara pixelada En las noticias Lloriquearte más Si es un escándalo ¿Cómo te comportas? Un altar te voy a hacer Para fina le pondré Presidentes de cualquiera Cosa con esposa rubia Parecen momia Parecen momia Y viven en mi casa Y chupan de mi sangre Sin pedir Ya sé Que todo se podría acabar Ya sé Así no odio más Así no amo más Así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé Que todo se podría acabar Ya sé Así Así Tengo que esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar ¡Gracias! En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado Mi mamá se lo creyó, hombre casi se murió, menos mal estaba equivocado Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado No había más que hacer que estar ahí sentado Qué fácil era antes, llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave dibujada Si no te despertaste, después de que vinieron a avisarte Por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día, pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar Se resiste a despertar En el día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre La familia me lloró, mirando una fotografía Hicieron un brindis en mi nombre Solo me repito que, a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal Y de estar a la cama, el sol pega en la ventana Tengo hasta malas pegadas en la cara No me quiero levantar, no me quiero trabajar No quiero saber nada de nada Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer A ese viejo que me está mirando Antes era como yo, nunca seré como él Qué fácil era antes Llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave Dibujada Yo quiero despertarme Antes de que tú vengas a avisarme Y disfrutar lo bueno de salirme de la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero se resiste a despertar Se resiste a despertar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video